Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Snowman Simulator Mamma mia, viene la navidad, por fin, ya se acerca la navidad Y bueno, vamos a venir por aquí, si que ¿Qué? 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 Attack Evil Snowman, eh, vale, pero ¿Cómo se cogían las cosas chicos aquí? ¿Cómo se cogían las cosas? ¿Cómo se cogía la nieve? ¿Cómo se cogía todo? ¿Dónde está mi terreno? Yo no tengo ningún terreno, ¿por qué? ¿Y mi terreno? ¿No lo encuentro? Ti, 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 no encuentro ¡Oh! ¿Qué va por aquí, mira? ¡Oh! ¡Cómo mora con el trineo volador! Vale Vale, ¿cómo se tiraban las bolas, tío? ¿Cómo se hacía esto? Eh, mira, me voy a cagar la leche ¿Por qué no puedo coger yo ni nieve ni nada? Defeta Evil Snowman, ya es lo que quiero Vale ¡Ah, vale, 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 vale! Aquí, aquí, aquí ¡Perfecto! Coger bola de nieve Y no le puedo tirar ahora a este hombre Las bolas ¡Ah, mira, mira! Ahora, ahora, ahora ¡Ya! ¡Y... ¡Ostras! ¡Za! ¡Toma! ¿Qué te ha parecido, eh? ¿Qué te ha parecido? Vale, vale Vamos a coger, chicos No, no, este no Este Vamos a coger mucha nieve, chicos Vamos a coger mucha nieve Vale ¡Ya! ¡Ya! ¡Ostras, chaval! Cuidado que este revienta, eh ¡Ya! ¡Ostras, tío! ¡Pumba! ¡Ya! ¡Uy! Ahora le he tirado yo sin cargarla ¡Ostras, pues no tiene vida! Y le quito dos yo, ¿sabes? ¡Na, na, 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 na! Da igual Mejor, chicos Cojamos nieve Nos cargamos a los chiquititos Y busquemos nuestra parcela, ¿no? Porque mi parcela, ¿dónde está? Esa es otra ¿Dónde está mi parcela? Vale, vale ¡Ay, mira! Por aquí hay más de esto suelto ¡Ay, qué guay! He pillado tres Madre mía Pedazo de boloncio de nieve Que me llevo, eh ¡Uy! Cuidado que aquí hay mucho malo de esto No lo puedo reventar aquí Atropellado, ¿o no? ¡Wow! Guay, 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 guay ¿Y puedo hacer otra ahora? Ah, necesito estar en el mío Vale Esto por uno de oro Nueve de oro Tenía nueve cosas de estallos Vale Eh, me gustaría Ostras, esto es lo que lleva, ¿no? Me gustaría saber dónde está mi parcela ¿Y mi parcela dónde está? Ahí tengo esta mascotita yo ¡Ah, sí, el carbón! Me acuerdo Esto del año pasado, creo Te, 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 te Te, 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 te Mira, otro por aquí Yuju Bueno, tres más, perdón ¿Dónde está mi parcela, tío? ¿No tengo yo parcela de esta, o qué? Está mi parcelita De Leopold, de no sé quién ¡Y la mía! ¡Y la mía! A ver, esa está vacía Las luces de Navidad, me acuerdo Esta está vacía, ¿no? No puedo hacer que me pertenezca a mí Ahí ¿Eh? ¿Y esto? A ver No Tengo que encontrar la mía, chicos ¡Jope! ¿Y dónde está mi parcela? Me estoy poniendo nervioso ¡Ay, mi parcelita, tío! Vale, bueno Vamos a ir a buscarla Mientras tanto Me voy a ir cargando Mini Snowmans de estos, ¿no? Y... ¡Bimba! Y... ¡Bimba! Toma Detrás del árbol no me has dado Y me da tres Pero si me sale más a cuenta A coger los que están sueltos Ya antes que gastar bolas de nieve ¡Ostras, el grandote! Están peleándose con el grandullón ¿Sabes? Toma No me has dado Lo has dado al árbol ¡Ja, pringao! Vale Ese tiene 25 Vaya Locazo tu puntería, ¿eh? Sí, por eso no juega Fortnite ¡Eh! ¡Hola, que me revienta! ¡Eh! Tu cuidado con tu puntería Que tienes buena, ¿eh? ¡Fumba! ¡Hola, que dispara más rápido incluso! ¡Fumba! ¡Eh! ¡Fumba! ¡Eh! ¡Fumba! ¡Me cago en la madre que te parió, muñeco de nieve! ¡Fumba! ¡Ueh! ¡Fumba! ¡Y! ¡Zumba! No le he dado Malísimo que soy malísimo Estaba muy lejos para darle quizá Me va a reventar todavía el maldito muñeco, verás Soy malísimo Vamos ¡Fumba! ¡Fumba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y! ¡Vale, chicos! ¡Última bola! ¡Bolaso! ¡Toma! Y me da tres Y me da tres Para tres no hago nada, ¿eh? Os lo digo de verdad ahora ¿Dónde está mi...? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Madre mía! Está la gente aquí persiguiendo ¡Madre mía, no! ¡Ope! ¡A ver! ¡Sí! ¡Haz de snow mal! ¡Olé! Se sentió hecho de esto Pero quiero añadir más ¿Cómo que no tengo snow? ¡Cómo que no tengo snow! ¡Me cago en la leche! Voy a tener snow yo Ven aquí Voy a tener snow Voy a hacerlo aquí Dentro de mi propia parcela ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Vamos para allá! ¡Más nieve, más nieve, más nieve, más nieve! ¡Eh, vete de mi zona Que me quitas mi nieve! ¡Quítate de ahí! ¡No me quites mi nieve! ¡Hola, gente! Vale, 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 vale ¡Uah, cuánta nieve llevo, chaval! ¿Vale? Más, 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 más ¡Toma! Añadir esto ¡Olé! Al 49% Vale, perfecto Light controls Pues... ¿Cómo que blancas? Roja No Rojo Y amarillo Ahí, 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 ahí Ahí viene encendidito ¡Viene encendidito! ¡Di que sí! Ahí estamos, venga Que nos vamos a poner más nieve ¡Hala! Por aquí fuera hay un montón ¡Madre mía, esta persona! ¿Cómo va? Esta persona va que flipas, ¿eh? ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Ahí, de noche me gusta más Que se ven las luces Mira cómo se encienden ¡Olé! Dando vueltas Pues no me gusta Ahora lo cambio Yo quiero que se enciendan a la vez Hombre, es que dando vueltas Es como muy... ¿Sabéis? ¿Me va a quitar esto? ¿Me va a quitar los pastos? ¿Los caramelos estos? No, 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 no Esto es mío Hombre, a tope que sí es mío Vale, vale Buscad vueltas parcelas Como yo he buscado la mía ¡Venga! ¡Olé, aquel! ¡Olé, fiesta! Esto es una fiesta ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡83%! No tengo más, ¿no? No, vale ¡Pero que salgas a tu zona! Madre mía A ver, light control Es que yo quiero que lo hagan de... Ahora sí, sí, sí Todo iluminado Colores de Navidad Rojo y dorado Y los colores también de mi país De España Mmm, rojo y amarillo Bueno Rojo y marado también Esto es mío, ¿eh? Esto es mío Las verdes para mí Vale, vale, vale Madre mía, tío Invasión de zona, ¿eh? Venga, chicos Cada uno a su zona Hacerse un muñeco de nieve ¡Hola! ¡Cómo mola que él! Le está saliendo cosas de su sitio ¡Cómo mola, ¿no? Ya estoy a punto de conseguir esto Vale Vale Ahí estamos Ahí estamos Vengo por aquí Los coloco Y tendremos más hechos ¡Olé! 90 Máximo ¡Ay! ¡El muñequito de nieve! Ah, vale, 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 vale Esto es el revirtal Toma Toma ¿Qué te parece? Hacemos ahí un revirto guapo Me voy a venir por esta zona Mejor Me voy a venir por esta zona Mejor yo Que hay más sitio Hay más nieve Toda para mí Mira, ahí encima Me veo un bastoncito de estos ¡Olé! ¡Qué alegría! ¡Mira qué gracia! ¡Más bastoncicos! ¡Olé, olé, olé, no! No estaré yo aquí Inflándome a bastoncicos ¿No? Vamos a ir a por el que está adentro Vamos a ir a por el que está adentro Bueno, te diré Si el propietario no está ¿No? Si el dueño no está ¿No? Cuida tu zona Perfecto Es como si ahora mismo En la mía hay Ojo Ojo al parkour, ¿eh? Chicos, Tower of Hell Tower of Hell ¡Olé! 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 ¡Que ole! ¡Que ole! ¡Que ole! ¡Que ole! ¡Cuatro verdes! Si es que, chaval Tower of Hell Lo que yo os diga La práctica de Tower of Hell Pues tiene sus efectos positivos Vale Locasus Snow Pues vamos a por el Snow Venga Añadir el Snow 20% Perfecto Perfecto ¿Esto qué es? Total candy No sé qué 23, 3 Y ningún amarillo Ah, vale Bien, bien ¿Me pone hasta cuántos tengo? Bien, bien, bien ¡Ey! Lo tengo ahí arriba también 33, 11 y 0 Los verdes me dan 10 cada uno Sí, toma 110 de oro Y esto me da 1 Y tengo 33 33 Ya está Ya está Ya está Y de esos no tengo Compañeros Si no te traía Vale Mi parcela está aquí Vamos a coger nieve De mi parcela propia ¿Vale? Así estamos aquí al ladito Y está todo guapo esto Tiene las luces ¡Ey! Las luces de navidad ¡Ey! Vete tú a coger nieve A tu parcela No me vengas aquí a robar ¡Olé! Pues chicos Está súper guay Y esto El juego la verdad es que Mola mucho Con los muñecos de navidad Y nada Que espero que os mole esto Y si os mola Pues reventad el botón de like Y lo seguiré subiendo Ya que estamos en navidad Y todo chicos Que menos Que menos Que subir cosas navideñas ¿No? También al canal Y nos vemos chicos En los siguientes videitos ¡Chao, chao! Navidad Navidad Dulce navidad Ay, el puente chaval Ay, espérate Si me pongo aquí Así Así ¡Cómo mola! Navidad Navidad Dulce navidad Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor Saldo HayAN